¡Esto es el segundo discográfico del grupo Lobo Zuno! ¡Y con sentimiento boliviano, retorna! ¡Los signos internacionales! ¡Zapatitos, zapatitos, zapatitos! ¡Zapatitos, zapatitos! ¡Zapatitos, zapatitos! ¡Zapatitos, zapatitos! ¡Y cómo bailan las cholitas en Sucre! ¡Cocín! ¡Y Santa Cruz de la Tierra! ¡Así, así, ¡dúrselo! ¡Zapatitos, zapatitos! ¡ going! ¡Viva la Tierra! ¡Zapatitos, zapatitos! ¡Zapatitos, zapatitos! ¡Zapatitos, zapatitos! ¡Zapatitos, zapatitos! Esa guatita Esa guatita Esa guatita Así, así, así mi amor ¡Suscríbete al canal!